Este, primero que nada, hoy no funciona este lado, este, estaba intentando pero no, no funcionó, entonces solamente aquel lado, si, entonces alguien que si problemas, entonces pudiera cambiar la, este, mesa por ahí para que pueda, a ver, no, konnichiwa, este, muy bien, el día de hoy, 27 de agosto, se supone que aquí capítulo 5, pero seguimos trabajando capítulo 4, si, pero no es algo malo, sino que, este, tiene que ver con esta contingencia, si alguien no puede venir y, este, también estamos detallando bien, entonces no quiero que pienses que algo estamos atrasados, pero recuérdate que nosotros vamos a tener examen primero de octubre, eso no cambiamos, pero probablemente ahorita dice aquí capítulo 6, pero vamos a, yo creo que menos, como capítulo 4 o puede ser capítulo 5, eso depende de avance de ustedes, si, pero recuérdense ustedes, por favor que practiquen ya catacana también, si, jiragana ya, pues a la mera ola de, pues aprender todos, si, entonces ya, siguiente paso es, pues aprender catacanas, si, muy bien, y entonces empezamos, empezamos, el día de hoy empezamos, el día de hoy empezamos, la parte de, este, tareas, porque varias gentes tiene dudas con respecto a tareas, yo creo que provoque la explicación que hice yo, de que siempre reemplazar por ua, si, y luego poner mo, pero realmente es, algunos partículas no es así, por esta razón por ahí, yo creo que, como que siempre, yo, yo creo que la explicación pegaron, pegó a ustedes la cabeza de que siempre cambia el ua, y polmo, nada más, pero realmente no es así, por esta razón vamos a, este, hacer juntos, este, tareas, y para que esté despejando dudas, este, si, 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 después de esto, todavía sigue dudas, pues me dices, si, para una vez, este, pues contestar todas las dudas que tienen ustedes, bien, primero vamos a empezar número cuatro, si, número cuatro, antes de yo hacer, les doy a ustedes tiempo, solo, este, dos minutos, porque se supone que ustedes están haciendo una vez, tareas, entonces, nuevamente, la, la clave es, no siempre cambiar por ua, y usted siempre tiene que leer, donde están diciendo, también, porque algunos no están diciendo, como sujetos, yo también, ella, y yo también, pero algunos diciendo, diciendo, el mismo persona, diciendo, ah, en departamento, también, ah, este, por ejemplo, este, como tacos, y también arroz, y entonces, aquí este caso, tienes que poner mo, en lugar de objeto, no siempre sujeto, si, eso es una, como, este, pista, para que ustedes ahorita puedan hacer nuevamente, esta parte, si, ok, y si no entiende, o si todavía duda, ningún problema, voy a despejar, este, una vez que si termina el tiempo, si, solo dos minutos, vamos a empezar, solo cuatro, por favor, y si, solo dos minutos, vamos a empezar, 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 Muy bien, entonces terminamos. Vamos a checar la respuesta. Aquí primero, Mary-san se va a Corea. Aquí no es cuestión de mo, sino hacer las oraciones. Fernando-san,お願いします. Mary-san se va a Corea. ¿Por qué no de, Mary-san? D es en. No sé si Fernando-san te queda claro. Entonces tiene que ser kan-ko-ku-ni-ikimasu. O hay otros... Ah, perdón. E-ikimasu. Es correcto, perdóname. Justo iba a decirte que este ni-o-e. Hay dos opciones. ¿Sí? Bien. Kan-ko-ku-e-ikimasu. Ahora sí, entonces, ella, ella es justamente Mary-san. Ella también, ella también va a China. Bien. Aquí, ¿cómo sería Mary-san? Mary-san. Exactamente, exactamente. Mo-ikimasu. Aquí, este, no es cambiar, este, la parte de wa, de sujeto. ¿Sí? Sino aquí lo que quieren decir es, Mary-san se va a Corea. También China. ¿Sí? Por esta razón, ¿dónde tiene que venir mo? Es aquí. Chū-goku-mo-ikimasu. ¿Sí? Entonces, realmente, aquí pueden, este, omitir estos sujetos. Porque ya sabemos que, de quién están hablando. ¿Sí? Mary-san va a Kankoku-e-ikimasu. Chū-goku-mo-ikimasu. Ahora, este, cuando utilizamos ni, e, e, de, son dos, son, perdón, tres partículas. Nuevamente, es de, ni, e, son tres. Cuando ustedes, este, utilizan como a, también a un lugar, o también en un lugar, entonces, ustedes pueden, este, juntar, o más bien, utilizar conjuntos partículas. No es necesario que eliminen ese partículas, sino estar juntos. ¿Cómo sería? Chū-goku-e-mo-ikimasu. O puede ser, chū-goku-ni-mo-ikimasu. Ambos correcto. Sin embargo, este, pueden omitir también. Chū-goku-mo-ikimasu. Así entendemos. Pero, de, ni, e, nuevamente. Puede estar conjunto, mo. Wa-mo, no se puede. Wa-mo, no se puede. W-mo, no se puede. Tiene que reemplazar, como habían dicho la semana pasada. Por eso tiene que cuidar tres, este, partículas. Si, primero tienes que buscar, creo que están diciendo también, si sujeto, o si lugar, o si objeto. Eso es la primera pasos. Y si encuentra, entonces ves con qué está este objeto, o puede ser lugar, partículas. Si puede ser si-mi, o puede ser de, e, entonces, emo, ni-mo, de-mo. Puede estar conjunto, este, partículas. No reemplazarlo. Bien. ¿Perdón? Yo creo que no, no reemplazar. Si no, este, así serían, ni-mo, o, e-mo. Mejor. Porque, por ejemplo, de-mo, no pueden, este, omitir. Y, entonces, como si ustedes piensan que, ah, demo, no se puede omitir. Y luego, emo, sí, a veces sí, a veces no. Entonces, conjunten todos. Entonces, una vez, pues, todo junto de que ya debe de quedarse, este, de, en, i, y luego agregarmo. Así mejor aprendes para no confundirse. Bien. Entonces, vamos a ir al cinco. Entonces, considerando lo que ahorita comenté, quiere que hagan primero ustedes corrigiendo, este, tareas que han hecho. Y, este, para ver, para si pueden, a ver si pueden llegar a la respuesta. ¿Sí? Un minuto. Empezamos. E, este, para ver si pueden llegar a la respuesta. Bien, terminamos. Entonces, checamos la respuesta. Cinco. Go. Eh, Adriana-san. Eh, Michiko, este, comí hamburguesa el viernes. Primero nada más esta parte. Ahí. 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 Han-ba-ga o ta-be-mashita. Tengan, este, tengan cuidado, este, gira, katakana, eh. Han-ba-ga, ok. Aquí hamburguesa viene de inglés, por eso katakana. Bien. Y aquí lo que tienes que decir siguiente es, ella también comió, perdón, eh, ella comió, eh, hamburguesa también sábado. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo cambiaría aquí? Eh, Claudia-san. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Ahí. Han-ba-ga o doyobimo ta-be-mashita. Han-ba-ga o doyobimo ta-be-mashita. Es correcto. ¿Sí? Ahora, es doyobimo ta-be-mashita. Eh, aquí este doyobi es una palabra de, este, tiempo. ¿Sí? Por eso partícula, tiene que estar con partícula ni. Ojo. Por eso había comentado yo siempre lugar. ¿Sí? Este, ni, de, ni, de, perdón, ni, e, de. Son tres palabras que siempre tiene que estar conjunto mo. Pero cuando ni, está conjuntos, palabras de tiempos, reemplazalo. ¿Sí? No es estar conjuntos. ¿Sí? No es doyobimo ta-be-mashita. Pudiera decir, pero, mmm, mejor eliminarlo. ¿Sí? Este, cuando, cuando está ni, ni siempre tiene que estar con mo. Pero excepto de que sí dicen con, bueno, sí están conjunto, tiempo. Entonces ya mejor, eh, mejor siempre reemplazalo. ¿Ok? Hablamos del lugar, siempre pueden estar juntos. Pero tiempo, no. ¿Sí? 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 Muy bien, Michiko-san va, primero va, Michiko-san va, 土曜日もハンバーガーを食べました, eso sí. Nuevamente,先 escribe, Michiko-san va, 土曜日もハンバーガーを食べました. Eso sí, solo que están cambiando lugares de palabras. Entonces, en este caso, el mo se utiliza el tiempo. Así es, le ocurre que nuevamente es lugar, caso de chūgoku, ni mo ikimasu, ni y luego juntos con palabras de mo, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos, tiempo, reemplazarlo. No queda ni, sino doyobi, mo. ハンバーガーを食べました. ¿Sí? Adelante, a ver, pasa, pasa. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a hacer seis. ¿Sí? Considerando ese, este, comentarios, pues vamos a trabajar con esto. Seis. Un minuto. Vamos a empezar. ¿Cómo se dice supermíguese? O mi a gué. Si, adelante. O mi a gué. O mi a gué. Así es. Comprar sería ¿Perdón? ¿Perdón? Realmente Tiene que ser Tiene que ser Pero realmente es como suena Sí, mejor Realmente cuando hablamos O Pero ¿Perdón? Tempro o Tera Tera Le acuerda que si pone O, entonces suena formal Y sin O Entonces suena como informal Como gustes Y Claudia San Sí, cuando hablamos O Suena Pero realmente escribimos Wo Entonces pronunciación Realmente no hay muchos Porque aunque tú dices Hamba ga wo Tabe mas Y tú dices Hamba ga wo Tabe mas Nada diferencias Y al contrario Si tú Enfasis mucho De que Hamba ga wo Entonces como que ¿Por qué dices Tantos Enfasis? Entonces como natural Está bien como O ¿Sí? Pero siempre tiene que escribir Wo Muy bien Terminamos Vamos a checar Respuesta Roku Primero quiero que me digan Yumi compró Suvenil En Tempro Arma san Exactamente Omiyage wo Caimashita Marco san hoy tiene muchas ganas ¿Verdad? Está bien Ya marco san Siguiente es Ella Compró Suvenil En Departamento Aquí Departamento Store Sería Como un centro comercial ¿Sí? Depato 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 No es departamento Departamento de aquí No es de la casa Sino centro comercial ¿Sí? Hi marco san Depato Depato Muy bien Depato Demo kaimashita Aquí pudiera decir Oración completa Así es Yumi san wa Omiyage wo Depato Demo Kaimashita ¿Sí? Como ahorita Utilizando De Entonces Estar conjunto No es reempresarlo Sino usar juntos Demo Kaimashita ¿Sí? Pero como marco san dijo Primero Yumi san wa Omiyage wo Kaimashita Depato Demo Kaimashita Así perfectamente Entendemos Para repetir Para evitar Repeticiones De Yumi san wa Omiyage wo Porque realmente Exactamente Lo mismo ¿Sí? Este cuando Hablamos japonés Realmente siempre Contesta la manera La que dijo Este Marco san Correcto Correcto Bien Vamos a los siguientes Un minuto Nuevamente El No 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 Gracias. Gracias. Bueno, primero quiero que me digas, Fernando-san, yo tomé la foto en la escuela ayer. Kakode. Kino no necesita poner ni. Kino es una palabra de tiempo que no debe de estar compartida ni. Sí, entonces, Kino, 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 Kino. Sí, entonces, Kino, 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 Kino. Bien. Y luego dice, yo tomo la foto también en la casa. Adriana-san. Bien, pero aquí mejor poner este objeto, objetivo. Es correcto. ¿Puede decir este, Adriana-san, oración completa? Sí, con sujeto, pero no es cambiar wa por mo, sino aquí lo que quiere decir es, también en la casa. Por eso, aquí dice, demo, partícula de, de en, y luego con, también de mo. Eso se trata. Muy bien. No sé si, Fernando-san, ahorita sí te queda claro. ¿Seguro? Bueno, si todavía te quedan dudas, me hablas por WhatsApp, ¿ok? ¿Quién más me preguntó? Ah, Adriana-san. Bien. Ah, no, no, tú me preguntaste, ¿verdad? Ah, no, Monserá-san. Este, Arma-san, ¿cómo vas? Bien. Bien. Ok, bien. Eri-san. Bien. Claudia-san. ¿Quién fue Kino-wa? Kino, ¿dijo Kino-wa? Sí. No, no es Kino-wa, sino Kino-u, Shashin-wo tori-mashita. Wa es no necesario. No. Kino-wa. ¿Verdad? Kino-o, entonces está bien. Kino-o. Está bien. Si ustedes quieren utilizar Kino-wa, entonces aquí tienes que quitar el sujeto. Y Kino-wa, Gakode, Shashin-wo tori-mashita. Eso sí se puede, porque no está sujeto. Cambiar el objeto por el lugar. Correcto. Pero no puede estar nunca jamás, wa, dos, wa en una oración. Porque no sabemos cuál es sujeto. ¿Ok? Bien. Marcos también, ¿verdad? Bien. Yo creo que todo bien. Muy bien. Entonces, ah, dos, dos. Ahí. No es, eso depende de, pues, contexto. No puede, este, no necesariamente que siempre sea yo. Si no, no sabemos quién es. Por ejemplo, si estamos hablando de Marcos-san, y de repente tú dices, este, Kino-wa, Gakode, Shashin-wo tori-mashita. Entonces, yo pudiera entender que el sujeto es Marcos-san. Marcos-san tomará foto ayer, así puedo entender. Pero eso depende de, pues, de quién están hablando. Si, es una forma de nosotros siempre utilizamos para no repetir varias veces sujetos. Porque si dice, watashi, watashi, ya sé que sí, watashi. Ya sé que sí, Marcos-san. Ya sé que sí, ya Claudia-san. Por eso eliminamos sujeto y utilizar palabra de tiempo y luego con wa, y como si fuera sujeto. Si, Kino nunca tomará foto, porque Kino es ayer, no es persona, no puede tomar foto. Pero, este, como gramáticamente es sujeto, pero realmente sujeto es alguien. Pero eso depende de contexto. ¿Ok? Por esta razón, a veces nosotros también perdimos de qué se trata. ¿Tú estabas hablando de Marcos-san? No, yo estaba hablando de ti, de Claudia-san. Ay, entonces, pues, por eso estábamos mal. Y como que, ah, sí, eso sucede. ¿Sí? Por eso mejor siempre pones sujeto. Pero, eso, pero tampoco no es repitiendo siempre lo mismo. No, tampoco no padre. ¿Sí? Por eso ahí tienes que ustedes está aprendiendo como según experiencias. ¿Ok? Bien. Esto es la tarea. ¿Sí? Entonces, yo creo que ya no tiene dudas. Este, pues, así vamos a ser siguientes. ¿Sí? Le ocurre que no siempre reemplazarlo. Algunos partículas tienes que estar junto, mo. Ya sabes. De, ni, e. Son tres. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver siguientes. Vamos a recordarnos primero, jikan. Le acuerda que yo enseñé una fórmula. Número más jikan. Número más jikan. Adriana-san. Número más jikan. ¿Qué era? Era cinco. Pero era... ¿Cómo era tres? ¿A las cuatro? Pero... ¿Pero? Ok. Pero entonces, nosotros ya aprendimos hachiji, por ejemplo. Harás ocho. Pero aquí no estás diciendo jí, sino con can. Entonces, ¿cuáles son las diferencias, Marco-san? ¿Durante cuánto tiempo? Durante. Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Sí, solo jí. Entonces, solo diciendo ichiji. Marco-san. Ichiji. A la una. Fernando-san. Sanji. ¿Dos? Tres. Muy bien. Y Eri-san. Sanji-kan. Durante tres horas. Sí, Claudia-san. Yonji-kan. Yoji-kan. Comenzai. Yoji-kan. ¿Durante cuatro horas? Durante cuatro horas. Sí, eso es la diferencia. Solo can. Sí, con can. Entonces, durante tal horas. Sí, solamente yi. Entonces, la hora. Bien. Y eso se trata. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, traducir, trabajar la traducción de estas oraciones. Y esto aquí, este, ya están numerados para que ustedes están poniendo las palabras como orden DVD. Sí, entonces, ustedes aprovechando este ejercicio, pueden saber como dónde tiene que dejar tiempos de palabras, verbos, objetos, etc. ¿Sí? Entonces, primero vamos a empezar más bien solamente tres. Entonces, vamos a hacer todos. Uno, dos, tres. ¿Sí? Entonces, trabajamos. Seis minutos. 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 Gracias. 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 Vamos a checar la respuesta. Gracias. Gracias. Primero vamos con, perdón, número uno. Sí, Mary-san. Ya,これ, 1,お願いします. Mary-san. Mary-san. Sí. 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 ¡Gracias! Marey-san o... ...machimashita... ...esne... ...Takish-san ha... ...Depart no mae de... ...1時間... ...Marey-san o... ...machimashita... ...esne... ...ありがとうございます... ...Fernando-san... ...3... ...Claudia-san... ... ... ...yaku-ichijikan... ...yaku-ichijikan... ...de... ...benkyou-shimas... ...bien... ...soro... ...aquí... ...más o menos... ...sí, aquí dice... ...about... ...yaku-ichijikan... ...está bien... ...pero... ...suena poco... ...formal... ...más bien... ...yaku... ...siempre utilizan... ...con números de... ...de... ...cuando contamos... ...dineros... ...y... ...tiempo... ...casi no utilizamos... ...y en lugar de esto... ...ichijikan... ...no es... ...yaku... ...sino... ...sue... ...sue... ...y... ...claudia... ...nuevamente... ...por favor... ...puede leer... ...u... ...de... ...yuk... ...can... ...yuk... Esas son las respuestas. Entonces vamos a repetir desde uno hasta tres. Primero yo leo y me repiten por favor. 繰り返してください. 行きます. どうぞ. ありがとうございます. 2番. たけしさんはデパートの前で1時間メアリーを待ちました. はいどうぞ. はいありがとうございます. 最後3. 毎日1時間ぐらい. ごめんなさい. スーさんは毎日1時間ぐらい図書館で日本語を勉強します. どうぞ. いいですね? 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 ないですね。 ないですね。 eg瓶 tienes que… え.. どうぞ。 いいね。 いつかもしれませんよね? いいね。 そうしたいね。 いいね。 es correcto español sería en la biblioteca primero viene en pero japonés al revés toshokan y luego viene de entonces en la biblioteca correcto bien yo creo que lo demás bien fernando san me avisas ya ok bien vamos a los siguientes siguiente sería esto esto es un resumen de este ya nosotros hicimos todos ejercicio de la parte gramáticas de capítulo 4 sería esto a perdón sería este es como resumen ustedes deben entender estas preguntas que están haciendo capítulos perdón página 44 yonju yonpeji si entonces aquí lo que vamos a hacer contestar las preguntas si voy vamos a checar hasta número 4 pero si ustedes quieren avanzando hasta 8 porque va a hacer tareas si terminan entonces menos tareas ok nuevamente si ustedes tienes que leer esto y entender lo que están diciendo en español y contestar en japonés bien vamos a empezar 10 minutos y y y Gracias. 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 esta parte de vocabularios, pero hasta número tres, sí se puede, ¿sí? Entonces, vamos a empezar desde ichi, ¿sí? Ya, Marco-san, ¿anata no lleva a dónde es? Ahí. 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 Hay, bochi no tonari desu. Hay. Arigatou gozaimasu. Watashi no ie wa bochi no tonari desu. Muy bien. Uno más voy a preguntar. Eh, Claudia-san. Ie wa feria no feria no feria no no 近く desu. Hay. Y es, ¿sí? ¿Qué es? Le, ¿sí? Marco-san, ¿anata no lleva a dónde es? ¿Dónde está tu casa? Exactamente. ¿A nata no ie? ¿Tu casa lleva a dónde es? En español, empezando, ¿dónde está? Pero, japonés siempre sujeto primero y luego viene verbo, ¿no? Por esa razón. Bien. Siguiente. Fernando-san, lee por favor la pregunta. Bochi. Machi. Nuevamente, por favor. Muy bien. ¿A nata no machi ni nani ga arimasu ka? Fernando-san, ¿cuál es tu respuesta? ¿A nata no machi ni nani ga arimasu ka? Uchi ga arimasu. Muy bien. Ahora, aquí cuando utilizamos este ga arimasu o gaimasu, ¿sí? Y ustedes quieren decir, hay algo en un lugar. Y entonces, este en no sería wa ni de. Le corre que normalmente utilizan de, ¿verdad? En y guardé. Pero, este caso, como una excepcional, tiene que utilizar en lugar de, bueno, tú pusiste wa, pero utilizar ni. Muy bien. Watashi no machi ni uchi ga arimasu ka. Aquí, ¿qué quiere decir, Fernando-san? En mi ciudad hay mi lugar, digo, hogar. Ok, está bien. Watashi no machi ni uchi ga arimasu. ¿Sí? Está bien. Y recuerde que uchi es informal. Hay uno, palabras más formal que uchi. ¿Cuál es? Ie dane. Sí, este, mejor siempre utilizas las palabras formal, no informal. Ok, entonces, ie, mejor. Bien. Otra respuesta. Eri-san. Okay. Quis sa ten que ar geleas. ¿Visto? ¿Suspergico de langue en español? Una cafetería. Gracias, muy bien. ¿Suspergico de langue en español? Un beer que hay llamadas. Muy bien, ¿qué lesöstücken en español? ¿Suspergico de langue en español? ¿Pero tu ciudad es aquí? ¿Ah, no? ¿Dónde? ¿A Tampico? Ah, Tampico. Muy bien. Eso se trata. Entonces, importantes nuevamente. Garimas, gaimas. Si ustedes quieren decir en y entonces tiene que utilizar en lugar de de ni. ¿Ok? Muy bien. Eso se trata. No sé si Fernando San, ¿te queda bien? ¿Claro? Ok. Bien. Vamos al siguiente. 3, 3. San, ya... Adriana-san. ¿Le, por favor? ¿Neko, Inu, da hay más? ¿Name es... ¿Neko, Inu, da hay más? ¿Neko, Inu, da hay más? ¿Neko? ¿Neko? ¿Neko, da hay más? ¿Name es... ¿Name es... ¿Name es... ¿Neko, Inu, da hay más? ¿Neko, Inu, da hay más? ¿Nillas? ¿Namen grains? ¿Name es... Olivia? ¿Sí, es, ne? recuérdense cuando hablamos de personas o animales entonces tiene que utilizar no es ga arimas sino ga imas si por eso neko ga imas namae wa olivia des si nombre es olivia san oliviaですね はいありがとうございますはいじゃあもう一人 baron gato a ja marco さん 3番お願いします 猫犬がいますか丸子さん inu hay inu ga imas はい namae wa nandesuka namae wa nandesuka doko roko 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 namae wa roko roko san ne roko des y ne lamentablemente no tenemos la pronunciante como roko si como tú dices la única manera es con lo de larirurelo ico loko si guion medio entonces sería loko no sé si así loko más parecido ok entonces loko ok hay loko des arigatou gozaimasu ya loko aromasan inu neko ga imas ka ay muy bien primero este aquí tienes que contestar neko inu ga imas ka preguntando tienes perro o gato ay muy bien este caso primero tiene que cerrar una oración primero decir tengo un gato gato verdad entonces primero me dices solo tengo un gato como dices solo tengo un gato si nada más quiere que digas solo tengo un gato y luego tener y luego tener muy bien aquí pudiera apoyar este fernando san neko ga exactamente y más si armas a recuérdate que si tú quieres decir a ver o tener tiene que decir ga y más o ga ar y más ahora este armas acuerda la diferencia ga y más entrega ar y más no te preocupes erizan puede apoyarnos cuáles las diferencias para cosas para personas no te preocupes craudia san puedes apoyarnos exactamente si cada y más con cosas para cosas y ya y más para personas o animales así es y ya árimas sería para cosas si entonces nuevamente por favor tengo un gato armas ar y más le corre que ar y más es para cosas pero neko es no es cosas no exactamente ga y más ahora sí muy bien entonces ahorita dijiste tengo un gato ahora lo que tienes que decir es namae wa nandeska adelante namae perdón namae wa nandeska es la pregunta nan es que entonces tú tienes que decir nombre es a muy bien namae wa kiti muy bien namae wa kiti es correcto puede decir completos nako wa nandeska namae wa kiti bien recuerda que neko es persona o animal y en este caso animal entonces tiene que utilizar con ga y más pero tú estabas diciendo otra vez ga y más bien ahora cuando utilizas ga no puede utilizar conjunto wa no es neko wa ga y más sino sólo ga muy bien exactamente esa es la respuesta neko ga y más namae wa kiti es recuerden todos no puede utilizar cuando utilizamos ga y más no puede utilizar junto wa si no es wa ga sino ga y más con esto si bien esto sería la respuesta de este tres y número cuatro este no llegamos porque es un poco difícil no tocamos este tema sólo las tareas voy a dejar cinco seis siete ocho voy ahorita explicar las tareas pero antes de explicar la tarea me gustaría explicar sólo preguntas tres preguntas importantes vamos a ir primero 繰り返してください 繰り返してください a nata no ye wa doko desu ka bien ni a nata no machi ni nani ga arimas ka bien san neko inu ga imas ka namae wa nandes ka muy bien eso se tratas ok entonces ahorita sí entonces terminamos así el día de hoy sólo voy a explicar la este bueno hacer una de breve y luego les dejo a ustedes las tareas lo que hicimos hoy este primero mo también pero no es siempre reemplazar con wa sino algunos casos tiene que estar con partículas sí esos son tres ni e de eso puede ser este estar con este mo si eso ya hicimos en ejercicios siguiente es aprendemos jikan ya nosotros sabemos sanji yoji goji aras tres cuatro cinco pero jikan es durante son totalmente diferentes ok y finalmente es contestamos preguntas que se supone que ya aprendimos este capítulos si bien y entonces tarea es primero primero primera tarea es aquí aquí tarea 宿題 es hay宿題 hay宿題 宿題 es tarea ok y otra宿題 cinco hasta ocho lee las preguntas y contestar cuatro si quieren ustedes si tiene tiempo y entonces pueden hacer solo que tienes que ver este la última parte del capítulo cuatro hay uno donde explicando vocabularios si ahí pueden ver y luego buscar vocabularios y pueden contestar pero si difícil ningún problemas si yo le explico para siguiente clases bien hay 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 muy bien entonces así terminamos ありがとうございました y hay 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 hay